Pero que corran muchachos que ahí viene la policía Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte de atrás Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte de atrás Canto a Bolito que con un taco le dio a Caquito y se lo llevaron pa'l hospital Por culpa de una jugada, de una jugada de cinco pesos Que se formó allí en el villar Corran muchachos que ahí viene la policía Pero que corran muchachos que ahí viene la policía Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte de atrás Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte de atrás Canto a Bolito que con un taco le dio a Caquito y se lo llevaron pa'l hospital Por culpa de una jugada, de una jugada de cinco pesos Que se formó allí en el villar Corran muchachos que allá viene la policía rollendo Corran muchachos si te agarra te mete preso para siempre Corran muchachos huyele, huyele, huyele que te agarra Corran muchachos huyele que viene el hombre Huyele, 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 huyele que viene el hombre Hola muchacho, ya no te ocupe de ese caquito, no, no Hola muchacho, que busquen siempre, siempre a Julito na' más Hola muchacho, huye tú, huye tú, huye tú, huye tú Hola muchacho, por culpa de una jugada Hola muchacho, huye tú, huye tú, huye tú, huye tú